Estoy en comunicación con el diputado por el Departamento de Santa Cruz, Luis Felipe Dorado. ¿Qué nos puede decir que en su país las elecciones se postergaron para el domingo 18 de octubre? Bueno, yo creo que obedece a una estrategia. El Tribunal Supremo Electoral tenía una papa caliente que le quemaba las manos y era la suspensión de la personería jurídica del movimiento socialismo, del partido de Evo Morales. Hoy el Tribunal Electoral ha ido por la vía más fácil y más cómoda de querer suspender las elecciones. Prácticamente ya han hecho la solicitud y en sala plena han pedido de que se suspendan las elecciones, pero eso tiene que pasar a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa avale la suspensión de las elecciones. Entonces esto para mí es más una estrategia de querer salvar la personería jurídica, ya que en nuestro país se establece que el que hizo fraude, el partido que se benefició con el fraude, pierde la personería jurídica, también tiene que devolver la plata a todos los bolivianos del gasto que se hizo. Pero el MAS ha caído en un delito electoral, que es hablar, su candidato a presidente, el señor Luis Arce, explicó que ellos tenían encuestas internas y lo explicó públicamente. Y eso es un delito electoral aquí en Bolivia, que el costo es justamente perder la personería jurídica. Yo creo que el Tribunal ha acelerado este tema justamente porque le quedaban 48 horas para dictar resolución y de una vez suspender la personería jurídica del MAS. ¿Y usted qué piensa? ¿Que van a suspender la personería jurídica del MAS o no? Con esta suspensión prácticamente estarían estableciendo que se rompen todos los plazos. Se rompen todos los plazos que manda nuestra ley del Código Electoral y del Régimen Electoral. Yo creo que es un salvavidas que se le está dando al MAS, que no corresponde, porque ya ellos ya han cometido el delito electoral. Y le hago recuerdo, hace unos años atrás, en el 2015, el MAS denunció porque el señor Carmelo Lenz, que era jefe de un partido en todo el departamento del Beni, indicó sus encuestas internas y le quitaron todas las candidaturas a alcaldes y a gobernadores. Entonces, eso es el tema que ellos tienen que ser medidos con la misma vara que han medido, tienen que ser medidos hoy en día. ¿No le parece que la postergación de un mes de las elecciones que iban a hacer en septiembre, ahora que la pasan a octubre, es una distracción que después en octubre la van a volver a suspender? Porque hoy hubo protestas de ciudadanos que querían las elecciones ya. ¿Qué garantías hay que las elecciones sean en octubre? Efectivamente, acá hay un bloqueo en todo el segundo anillo en la ciudad de Santa Cruz y en diferentes partes del país, de que las elecciones no deberían suspenderse, deberían convocarse a nuevas elecciones. Bolivia merece unas nuevas elecciones porque ya estos comicios han sido suspendidos por más de cuatro veces. Entonces, no podemos nosotros estar en estas ascuas, en este momento de suspensión tras suspensión. Creo que es el momento de convocar a unas nuevas elecciones y que las elecciones sean al año en enero o febrero, que dan los plazos. Es más, ¿para qué vamos a sacar al pueblo boliviano a votar una vez para las elecciones nacionales, otra vez para segunda vuelta y otra vez para las elecciones a gobernadores y alcaldes y asambleístas? Entonces, ¿por qué no las hacemos todas juntas? Todas las elecciones juntas deberían realizarse para que no expongamos al pueblo boliviano. Si no te contagiaste a la primera, te vas a contagiar a la segunda, si no a la tercera. Entonces, creo que no están siendo responsables. ¿Qué piensas que habría que unificar una fecha electoral, las subnacionales y las nacionales? No lo entendí. Disculpe. ¿Usted piensa que habría que unificar en una sola fecha las elecciones nacionales y subnacionales? Efectivamente. Tienen que hacerse las elecciones en una sola. Tenemos menos gasto. Gastamos más de 250 millones de bolivianos en solamente una sola elección. Y no podemos nosotros estar gastando varias elecciones y sacando a la gente en estos momentos de pandemia. Creo que es el momento de que todos los bolivianos tenemos que estar unidos y decirles que tenemos que ir a elecciones cuando nuestros médicos nos digan que podemos salir a elecciones. Porque en estos momentos hay una contaminación masiva en todo el departamento y cada día va superando y va superando todos los contagios. Entonces, estamos preocupados. Sabemos que va a salir una vacuna, pero ¿cuándo llegará a Bolivia? No sabemos. Usted apoya al doctor Luis Fernando Camacho. ¿Piensa que Camacho quería que se postregan las elecciones? Ya que, según las encuestas, estaría en el tercer o cuarto lugar. Mire, lo que pide Luis Fernando Camacho es que se haga una nueva elección. No que siga el mismo proceso viciado. Desde el año pasado, en diciembre, se convocó a elecciones. Y, sin embargo, hasta ahora se ha suspendido cuatro veces. Entonces, corresponde a un nuevo proceso electoral que se convoca a nuevas elecciones para que podamos tener la opción de que toda la oposición se unifique, participe en una elección transparente. ¿Y esta convocatoria piensa que Yanine Áñez debería renunciar a su candidatura? Yanine Áñez no debió ser candidata. Es un aborto que tenemos en este momento la candidatura de Yanine Áñez. Yanine Áñez debió llevar adelante una elección. Tenía que ser candidata en esa elección. Sin embargo, ella decidió meterse a una elección donde ella no debió ser candidata porque ella era la custodio... Incluso se contradicen porque una transición es algo de tránsito. Y esto es que ella está buscando la continuidad. De transición no tiene nada. Ella tenía que ser la custodio de que haya una elección transparente y ella entregar un gobierno transparente al nuevo presidente o nueva presidenta de este país. Sin embargo, el afán de querer seguir en el poder, de querer parapetrarse, ella la ha llevado a cometer este error garrafal histórico en la política. La última pregunta. ¿Qué piensa de que Arturo Murillo tomó una clínica de propiedad de Cuba? Nosotros lo vemos al señor Arturo Murillo como un hombre nefasto para este país, para la política del país. que viene amenazando a meter preso a todo mundo, pero sin embargo, los que tenían que rendir cuentas, los masistas, nunca rendieron cuentas. ¿Qué piensa de que la clínica es propiedad de Cuba y el problema diplomático que puede traer este hecho? Bueno, yo creo que es negativo. El señor Murillo está irrumpiendo el derecho a la propiedad privada, que está protegido por nuestra constitución política del Estado. Viene con esas intenciones de querer hacer dictadura en nuestro país y no se dan cuenta que le quedan pocos meses para que se vayan. Muchísimas gracias, Luis. Muy amable. Muchas gracias. A la orden. Hasta luego.